Bueno, don Salomón, ¿usted nació en Río Negro, Santander? Sí, sí, sí. Ahí me criaron en las haciendas por ahí trabajando. Mi papá era trabajador en las haciendas por ahí donde ocupaba, ¿me entiende? ¿Cómo se llamaba su papá? Agustín Aldana. ¿Y su mamá? Rosa Guadrón. Rosa Guadrón. Bueno, don Salomón, ¿usted llegó muy joven aquí a Villa del Rosario? Sí, joven, como de unos 90 años. ¿20 años? Bueno, cuando usted llegó aquí a Villa del Rosario, ¿llegó a trabajar a dónde? A la finca Santander. ¿Es verdad que en la finca Santander era un trapiche? Trapiche, yo estuve cortando caña ahí, estuvimos trabajando ahí. ¿Había muchos obreros? Sí, había unos 70, 60. Es una hacienda muy grande, muy buena, muchas cañas. Don Salomón, en esa época, ¿cuánto ganaba un obrero? Por Fortaleza ganaba 60, 70 pesos en la semana. Y por el día le pagaban unos 40 centavos. No más. Bueno, don Salomón, a pesar de la edad que tiene, ¿cuántos años tiene actualmente, don Salomón? Como les cuento. ¿Cuántos años? Poco más, menos, tengo unos 103 años. 103, 104 años. A pesar de la edad que tiene don Salomón, es una persona que coordina muy bien todavía. Hay algunas fechas que no recuerda muy bien, pero que de todas maneras es plausible, es admirable la jovialidad que tiene esta persona. ¿Qué recuerda de su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? Agustina Aldana, no lo digo. Bueno, ¿cuántos hermanos eran ustedes? No, 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 no recuerdo, no lo vieron, no, 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 no fue yo solo. Bueno, cuando usted llegó a Villarrosario a trabajar, cuéntenos cómo era Villarrosario, cómo era el municipio, era muy pequeño. Pequeño, sí, era un rancho, ahí, este, de paja. Y después, esto, a organizar. ¿El parque de Villarrosario, el que queda en el centro, existía? Sí. ¿La iglesia? La iglesia, también. Ahí me casaron. Bueno, hablemos de su matrimonio. ¿Usted se casó con quién? No, 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 a Guillermina Feche. ¿De aquí de Villarrosario? De aquí nací, creí aquí. ¿Cuántos hijos tuvieron en su matrimonio? Como once ¿Usted siempre ha vivido en el municipio? ¿En qué barrio? Aquí, yo tenía un bolsito allí en la esquina ¿Eso era Bellavista, Fátima o Santander? Fátima ¿Fátima? Sí señor ¿Aproximadamente a una cuadra del parque de la Virgen de Fátima? Eso es, ahí Pusieron una Virgen ahí, pusieron una Virgen de Fátima Bueno, don Salomón, alguna vez usted tuvo una burrita, un burrito para cargar leña Contémosle a la gente, ¿cuánto tiempo duró trabajando con esto? Duró trabajando como 10 años Y caldó leña en el cerro y vendiéndole leña aquí Porque aquí no, se encorchaban el pan con leña ¿Usted sacó carbón? Sí, sacaba carbón y vendía ¿Era que en ese entonces la gente cocinaba era con carbón? Caldó porque el gasto era escaso Bueno, ¿qué consejos recuerda usted que le dieron sus padres cuando estaba niño? Que trabajara, si querían comer ¿Qué consejo le haría usted a los jóvenes de hoy en día? La misma cosa, trabaje, si quieren comer Bueno, hablemos de doña Guillermina ¿En qué año se casaron aproximadamente? No, si no me acuerdo ya ¿No se acuerda? Una misión que hubo aquí, que hubo una misión Nos casamos ahí ¿Cómo era ella? Una muchacha delgadita, morena ¿Usted la quiso mucho? Claro que sí, dígame Nos casamos a que se murió Don Salomón, de sus hijos ¿Qué podemos decir? ¿Usted los enseñó a todos a ser gente de bien? ¿Trabajadores? Trabajadores, sí, trabajadores Porque no sabía más yo Porque ellos aprendieron a hacer mujeres Y aprendieron a hacer sus negocios El próximo, este domingo Es el Día del Padre aquí en Villa del Rosario En Norte de Santander Y en Colombia ¿Qué consejo le haría a usted a los hijos Para que quieran y respeten a sus padres? Yo no lo digo que así Porque los consejos pasan Pero los consejos se envían Y no toman el mal Don Salomón Usted le ha hecho muchos favores a la gente Usted sabe lo que es rezar el mal de ojo ¿Es mucha la gente que viene a buscarlo? Venían, ahora no vienen en casa Porque hay muchos que hacen la misma cosa Venían ¿Cuántas clases de mal de ojo hay? Hay dos ¿Cuáles son? El negro y el que llaman el bobo ¿Cuál es el más peligroso? El negro ¿Qué pasa cuando un niño tiene ese mal de ojo negro? El negro El negro es un poquito de diarrea Y si no lo curan se muere Bueno, don Salomón Algo que recordamos es que Usted Cuando nosotros estábamos niños Y veníamos a su casa Tenía un jarabe para consumirlo en las mañanas ¿Qué jarabe era ese que usted prepara? El jarabe que preparaba era el Salagogue ¿Cómo es eso? Un vino ahí con panela Y un palo que llaman Salagogue Pero he echado a eso Y se cocina Después que se cocina Se cuela y se toma ¿Ese es el secreto para mantenerse bien Después de 103 años? Sí Es de alimento ¿Qué recomendaciones le da usted a la juventud? No, eso sí no No le puedo dar recomendación ninguna Porque Que es normal Bueno, don Salomón Que Dios lo tenga muchísimos años más Gracias Que le siga prestando ese buen servicio a la comunidad Y finalmente Como un mensaje para la gente de Villa del Rosario Sí, como no Porque Lleve con un hijo enfermo Mal de ojo Una persona enferma Y con un secreto de cura Bueno Era Salomón Aldana Una persona que llegó aquí hace aproximadamente 92, 98 años Se formó en Villa del Rosario Llegó a trabajar Formó un hogar Una familia de personas de bien A sus 103, 104 años Todavía recuerda de lo que era ese Villa del Rosario De lo que era el municipio Hemos querido hacer un homenaje A esta persona que en vida Le ha prestado muchos servicios a la comunidad Es por eso que hoy día el Padre Queremos hacer extensiva este saludo A todas aquellas personas que han hecho patria Formando hijos de bien Formando hogares Ejemplos Hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!